Son las condiciones climáticas para este viernes 13 de octubre del año 2023 desde el Observatorio de Fenómenos Naturales ofena les damos a conocer a ustedes estas condiciones se mantiene durante este viernes a fin de semana la circulación de la onda tropical que está frente a la costa oeste de México como al mismo tiempo tenemos para el día domingo y lunes el acercamiento de un frente frío número 5 que viene arribando hacia la zona del Golfo de México y para la península de Yucatán y participando para este día lunes también sobre el Golfo de Honduras y parte de Cuba, mientras tanto tenemos una zona con probabilidad de desarrollo ciclónico de un 30% de los próximos 7 días, la onda tropical que sigue circulando frente a la costa oeste de México y las corrientes de Monzón que son las que están generando algunas lluvias ocasionales en el territorio nacional como medio de una vaguada monzónica, viene una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días de un 50%, mientras tanto en el Atlántico tenemos a Sim que está desplazándose como una tormenta tropical y se espera que para el domingo a las 2 de la tarde esté como una depresión tropical circulando en el Atlántico noreste, mientras tanto en la parte del sureste del Atlántico viene circulando un sistema de baja presión con una probabilidad de desarrollo ciclónico de un 10% en estos momentos, actualmente tenemos sobre nuestro territorio las corrientes del Monzón que están acompañadas de una vaguada monzónica que está generando condiciones de lluvia y combinándose con un sistema de baja presión de 1010 milibares, mientras que viviendo en la parte del Atlántico hacia las antillas menores, viene circulando la tormenta tropical 5, pero que viene circulando con dirección hacia el noreste buscando las bermudas, el día de hoy mantendremos algunas lluvias esporádicas en horas de la mañana en la zona del Caribe, mientras que en horas de la tarde hacia en horas de la noche, mantendremos algunas lluvias también en la parte del centro hacia lo que es la zona del Pacífico, generándose algunas condiciones de lluvia ocasionalmente con tormentas eléctricas, las temperaturas mínimas al amanecer en el Pacífico 23-25, región central 20-26, triángulo minero 24-25 y caribe de 23 a 28 grados celsius respectivamente, mientras que el día viernes las temperaturas máximas esperadas 28-32 pacífico, región central 25-31, triángulo minero 32-33 y el Caribe 30-32 grados celsius, las velocidades de viento en ráfaga esperadas para la zona del Pacífico estarán entre 15 a 25 kilómetros por hora, siendo las mayores en la zona de Rivas, que tendremos ahí un incremento hasta de 19 a 28 kilómetros por hora, en la región central mantenemos velocidades de viento de 14 a 27 kilómetros por hora, siendo los mayores en la zona de Estelí, Madrid y Nueva Segovia, y la región del Caribe, el Arrahan, tendremos de 17 a 28 kilómetros por hora y el Arrahan de 14 a 22 kilómetros por hora. Nora González, Noticias 12.